La verdad que hemos decidido llamar a esta conferencia de prensa para comunicarles a todos. Si bien es cierto, hemos estado siguiendo desde el mismo momento que se produjera este hecho doloroso para la provincia, para la institución policial, para la familia Garay y para los familiares de todos aquellos que estuvieron internados tras esta, yo diría, malograda bienvenida a quienes iban a ser los futuros jadetes de la Escuela de Policía. Gracias a Dios están fuera de peligro los restantes. Por supuesto, nos acompañamos el dolor de la familia de Roque Garay, que ha fallecido en horas de la madrugada, en la cual hemos estado presentes y seguimos teniendo contacto. Y esto, por supuesto, nos produce un hecho de mucho dolor, que nosotros, como siempre y ahora que estoy al frente del Poder Ejecutivo Provincial, por mandato popular, no vamos a permitir este tipo de hechos. motivo por el cual hemos instruido en un primer momento la separación inmediata de todos los integrantes de la cúpula de la Escuela de Policía, y se ha pasado al resto, se ha hecho la denuncia penal correspondiente, que la ha hecho acá quien estaba ministro a cargo del área. y bueno, en el día de hoy ya se ha conocido el procesamiento de quién es esto. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque me ha tocado visitar en el hospital, en nuestro hospital, Enrique Vera Barros, y he podido contactar el estado en que estaban los chicos, tanto varones como mujeres. Esto no puede compadecerse en ninguna circunstancia, ni en La Rioja, ni en ningún lado en nuestra Argentina. Por supuesto que siempre tiene que estar al respecto a la vida, por sobre todas las cosas. Y si de seres humanos se trata, mucho más con razón. Nosotros creemos en nuestra institución policial, que hay hombres buenos y mujeres buenas. Pero vamos en búsqueda del camino del bien, de aquellos de que se comprometan a formarse y a formar gente que esté dispuesta a proteger los derechos de la provincia, los derechos de la vida, a hacerlo con la responsabilidad que amerita el caso. Motivo por el cual también nosotros teníamos previstas actividades oficiales. Sabemos que hoy La Rioja está en un momento muy especial, que todos nos conocemos, que es La Chaya. Teníamos previstas actividades oficiales, que no las venía cumpliendo yo estos días, porque venía acompañando a las familias, junto a los funcionarios. Nosotros suspendemos toda actividad oficial. Hoy no iban a acompañar gobernadores de estas provincias, que también, por supuesto, están al tanto y lamentan esta situación, y que han sufrido situaciones parecidas. Y bueno, la hemos suspendido, por supuesto, acompañando el dolor que tenemos todos. Fundamentalmente, la familia de Roque Garay, que es el papá de Emanuel, quien fuera en vida de Emanuel. Así que, en ese sentido, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. El fiscal ya estaba promoviendo toda la causa, ha hecho lugar. Por supuesto, se ha hecho un pedido de autopsia del cuerpo de quien fuera en vida Emanuel Garay. Y bueno, también, por supuesto, hemos apartado al jefe de policía, hemos apartado al secretario de seguridad. Y bueno, y a partir del día de hoy, en estos momentos, ya se está haciendo cargo de la fuerza, quien es el nuevo jefe de policía, que es el comisario Elizondo. Para el día miércoles, si Dios quiere, vamos a estar tomando juramento al nuevo secretario de seguridad de la provincia. Que es el doctor y comisario general retirado de la fuente. Y al nuevo ministro de gobierno, que es el doctor conocido, que estuvo aportando en las fuerzas del ejército, que es el doctor Alejandro Moricoño. Así que, bueno, la verdad, quiero decir que acompañamos, en este momento dolor, seguimos acompañando, hay funcionarios, y bueno, personalmente, he estado hasta alta hora de la madrugada con la familia Garay, y lamentamos, yo sé que nada le va a reponer, pero este hecho no puede pasar absolutamente nada. Y quiero agradecer a todos aquellos intendentes, diputados, ministros, que han estado siguiendo cerca también este tema, porque esto es una preocupación de todos los funcionarios. Y agradecerle a Juan, que va a estar por este tiempo, también acompañando, porque le hemos encargado el Ministerio de Gobierno por estos días, hasta que se hagan cargo las nuevas autoridades, quienes van a estar a disposición de la prensa después del juramento. También quiero decirles otra cosa, que con respecto a la escuela de policía, nosotros hemos dispuesto a la suspensión provisoria del ingreso de los aspirantes, porque se está diseñando una comisión encargada por un civil que va a estar al frente, para que de una manera rápida, en 15, 30 días, y estemos presentando una nueva forma de cómo instruir a quienes van a ser los futuros que nos van a llevar a la nueva forma de hacer nuestra provincia. Que lógicamente tiene que estar alejada de todos los hechos de violencia, todo hecho de maltrato. Yo creo que tenemos que empezar, hoy más que nunca, a los riojanos, como siempre lo digo, a vivir como verdadero hermano. Realmente esto, lamenta, duele muchísimo que hermanos de La Rioja hayan al todo de esta manera. Y esto nos da una fortaleza para que en definitiva podamos reencauzar, reencauzar nuestra provincia. Sé que durante mucho tiempo los argentinos han sufrido consecuencias nefastas de prácticas y se ve que esas prácticas todavía están diseminadas por todos lados. Así que yo convoco a todos los riojanos para que en paz, para que con la tranquilidad del corazón, y por supuesto siempre invocando a nuestro santo patrono para que nos guíe a nuestra Madre Virgen, que intercede ante el Señor para que nos ilumine, para que nos fortalezca a todos y para que logremos lo mejor. Tenemos que vivir como verdaderos hermanos, que es lo que somos, y no andarnos tratando de esta manera que le cueste la vida a un ciudadano de nuestra provincia. ¡Gracias!